El clan de los perros. Capítulo 8. Una vez más escuchó el quejido. ¿Debía volver a entrar en casa por una linterna? Pues sí, la necesitaría. Ni tan siquiera veía para poder atarse las botas fuera del círculo de luz del porche. Abrió la puerta con suavidad. Su madre todavía estaba arriba. La oí hablarle al bebé mientras él se ataba las botas. A continuación, y con mucho cuidado, tomó la linterna que estaba sobre la nevera. ¿Greg? Llamó la mamá, la voz de su madre desde arriba. No, soy yo, contestó Josh. En ese momento se oyó tras él un fuerte golpe, como si algo hubiera chocado contra la puerta. Corrió para abrirla. Era Munch, con el terror plasmado en sus ojos. Abrió más la puerta, pero el perro no quiso entrar. Estaba temblando y tenía la cola caída. Es Ace, murmuró el perro. Tienes que venir. Habían dejado atrás el porche y ya estaban bajando por el camino cuando Josh se dio cuenta de lo que había sucedido. Munch había dejado de fingir. Realmente el perro le había hablado. No era algo que él se hubiera soñado o imaginado. No intentó hablarle a Munch mientras caminaban. Solo incendió la poderosa linterna y le siguió tan rápidamente como pudo. Maldita sea, pensó. Se tenía que haber acordado de los guantes. Se le estaba helando la mano con el frío metal del mango de la linterna. La pasó a la mano izquierda y se metió la derecha en el bolsillo. Le dolían la cara y las orejas por el intenso frío. Se levantó el cuello del chaquetón, pero se le volvió a doblar. Todo esto era una locura, incluso si encontraban a Ace. ¿Qué se suponía que él debía hacer? No podría transportar a un perro tan grande. ¿Y si estaba muerto en alguna parte, entonces qué? Me vuelvo atrás, dijo. Hace demasiado frío. Me congelaré antes de que lo encontremos. Munch se volvió y le miró. Bueno, di algo. Si está herido, no podré llevarle. Munch la deó la cabeza, pero no habló. Tal vez Josh solo imaginó que lo había hecho antes. Mamá siempre decía que él tenía un exceso de imaginación. Por favor, Munch, me voy a morir acá, fuera con este frío. Como única respuesta, el perro salió disparado hacia adelante, sobrepasando el as de luz de la linterna. Josh le siguió a la carrera y fue entonces cuando la vacilante luz captó algo grande y amarillento que se destacaba en el blanco del camino. Ace se acercó corriendo hacia el enorme perro. Munch se quedó junto a su cabeza, lamiéndole la cara, como intentando devolverle el sentido. Josh se arrodilló en la nieve helada. ¿Respiraba Ace o no? Sí, respiraba, pero no con regularidad y suavemente. Estaba malherido. ¿Es esto obra de aquel perro grande de color gris plata? En parte sí, pero Ace hubiera vencido si no hubiese sido por el quitanieves, dijo Munch tristemente. No podía luchar contra todo a la vez, pelear y vigilar. Tropezó. No había duda. Esta vez Munch había hablado, pero Josh sabía que no debía poner énfasis en la cuestión. Voy a buscar a Greg, dijo. Le necesitamos para poder llevar a Ace al veterinario. Munch no se movió. Parecía que se quedaba de guardia. ¿Dónde has estado? Me tenían muy preocupada, Josh. El chico apartó la mano de su madre. Greg, ¿dónde está Greg? Todavía no ha regresado a casa. Apenas son las cinco. Su madre sonrió. Le agradaba que el muchacho necesitara a Greg. Fuera para lo que fuese. Entonces llámale ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre, Josh? ¿Cuál es el problema? ¡Mamá! Llámale. Haz el favor. Oh, bueno. ¿Qué número tiene? Le llamaré yo mismo. Greg regresó inmediatamente, pero ya eran más de las seis cuando llegaron donde Munch montaba guardia junto a su enorme amigo. Algo como un quitanieves le ha golpeado, explicó Josh, y entonces cayó en la cuenta de que no podía saber lo que realmente había sucedido. O posiblemente algo así. Creo que está mal herido. Greg se arrodilló junto al gran perro para tratar de captar su respiración y a continuación le palpó suavemente por todo el cuello. Está vivo, no es cierto, preguntó Josh ansiosamente. No puede estar muerto, ¿verdad que no? Capítulo 9. Planeando la venganza. Greg movió la cabeza pensativamente. No pinta muy bien. Trae las mantas de debajo del asiento y lo llevaremos. Buen chico, buen chico, murmuró al tiempo que se inclinaba para acariciar el lomo de Ace. Munch saltaba y se movía nerviosamente observando todos los movimientos. Vuelve a casa, muchacho, ordenó Greg. ¿No podría ir delante conmigo? Está bien, pero tendrá que quedarse en el coche. No debe molestarnos en el consultorio del veterinario. Se metería por en medio. ¿Quieres que te ayude a llevarlo? Preguntó Josh temerosamente cuando aparcaron ante la puerta del veterinario. No obstante, no se atrevía a transportar aquel cuerpo sangrante. No, respondió Greg, me las arreglaré. Josh y Munch vieron cómo Greg llevaba a Ace desde la parte trasera de la camioneta hasta la clínica. Josh le había dicho a Greg que esperara en el coche con el perro. Greg movió la cabeza dubitativamente. Bien, pero si tienen demasiado frío, aquí estamos bajo cero. Josh intentó hablarle a Munch, pero el perro se había quedado mudo. Sí, claro, cuando me necesitabas sabías hablar muy bien, pero Munch se enroscó como una bola en el asiento y cerró los ojos, igual que cualquier perro tonto. Los dientes de Josh empezaron a castañear. Bueno, si no quieres hablar, yo me voy adentro. No quiero helarme por nada. Se bajó de la camioneta y dio un portazo todo lo fuerte que pudo. Ya me pedirás ayuda otra vez. Ya verás, murmuró. En ese momento Josh vio como Greg salía por la puerta de la clínica. Estaba pálido como un muerto. ¿Saldrá adelante? ¿Acaso se está muriendo? Contestó Greg. El doctor Walters está tratando de localizar a su dueño. Seguramente tendrá que sacrificarlo. ¿Sacrificarlo? A Josh se le helaron los labios. Sube al camión, hijo. No hay nada que podamos hacer aquí. Recorrieron varias millas en silencio. Josh notaba el cuerpo de Munch temblando junto a sus piernas. ¿Sacrificarlo? No, no pueden matarlo. Se quejó. Lo lamento, Josh, pero ya no es un perro joven. Ha tenido una buena vida, pero no puede. Bueno, como él es un amigo de Munch. Greg emitió una corta semirrisa. No, de verdad, los perros tienen amigos. Greg le palmeó la rodilla. Seguro que sí, muchacho. Josh permaneció muchas horas despierto preguntándose qué debía hacer. Ahora poseía el secreto de ellos. Ya no podrían volver a su falsa actuación. Él los ayudaría. Sin Ace, estarían en desventaja contra la banda del río. Estos perros les doblaban en tamaño y en malas intenciones. Recordó aquel color gris plateado y aquellos fríos ojos y sintió que temblaba bajo la manta. Pobre Ace. Y todo, todo esto es culpa mía. Munch hizo que los perros pelearan para que así yo pudiera escaparme sano y salvo. De alguna manera tengo que hacer algo por ellos. De alguna forma. Cuando Wes Rockett subió al autobús escolar por la mañana, se dirigió directamente al asiento de Josh. ¿Dónde fuiste ayer con tanta prisa? Josh miró por la ventanilla haciendo ver que no había oído nada. ¡Eh, tú, retrasado! Wes golpeó a Josh en la cabeza. Te estoy hablando a ti. ¿Yo? Fui a intentar conseguir ayuda. No hacía falta que nadie le dijese lo inseguro que sonaba. Wes rugió. Sí, apuesto que sí. Es mejor que tus perros no sean tan gallinas como lo eres tú. ¿Mis perros? Sí. El grandote amarillo le pegó un mordisco al otro enorme que salió disparado tras él. Y a continuación, toda la jauría se alejó ladrando y gruñendo. Emitió un desagradable, una desagradable risa. Te perdiste toda la diversión. Josh echó una rápida mirada a Wes. ¿Acaso habría tenido miedo? Por supuesto que sí. Todos ellos se habían quedado aterrorizados ante la escena que se aproximaba. Todavía no hemos efectuado tu iniciación, ya lo sabes. Dijo Wes. Ah, sí. Josh intentó parecer un tipo duro. Yo y mis muchachos lo hemos decidido. Y no habrá otro trato. Queremos que nos traigas el collar de aquel enorme perro. Tráemelo mañana. Capítulo 10. El arma. La clase de Josh transcurrió sin que él apenas se enterara de lo que sucedía. Posiblemente Ace ya estaría muerto. Sacrificado por aquel veterinario tonto. Seguramente Munch le echaría a él la culpa. No había sido suya la idea de llevarlo a la clínica y ahora Josh tenía que hallar la manera de conseguir el collar de aquel tremendo perrazo o de lo contrario ser considerado un cobarde para el resto de su vida. Para asombro de Josh cuando llegó a casa, Munch estaba enroscado en su cojín cerca de la estufa. Tenía los ojos cerrados, pero algo le dijo a Josh que el animal no estaba más dormido que él mismo. ¿Cómo era posible que no estuviese fuera con Wicker y Honey planificando una venganza? ¿Es que por ventura a Ace no le importaba nada? Se preguntó Josh. ¿O es que tal vez el perro era tan cobardica como su dueño? ¿Dueño? ¡Ja! Bien, él era el dueño, el amo y dejando aparte los sucesos de los últimos días, eso no había cambiado. Tenía ese perro tonto y le tocaba a él, Josh, arreglar las cosas. ¿No quieres tu bocadillo? ¿Cómo? Josh estaba a un millón de millas de allí. Le llevó unos cuantos segundos el poder enfocar la mente en la leche y en el sándwich de mantequilla de cacahuate que su madre le había preparado y que estaba en el mostrador de la cocina casi debajo de su nariz. ¡Oh sí, gracias! Tomó un bocado y trató de sonreír. Con el rifle pensó, podría matar al jefe de la jauría, lo cual sería el fin de la banda del río. Y cuando el perro plateado estuviese muerto, quitarle el collar sería muy fácil. La idea de matar a un perro, cualquier perro, le inquietó mucho, pero se dijo que este era un perro malo. Nadie querría poseer un animal que fuera una amenaza para otros perros e incluso para los seres humanos. O bien, si se tiene tal clase de perro, no se debería dejarlo suelto. Efectivamente, el matar a ese perro en concreto sería como un trabajo policial. Vamos, o algo así. Tenía que planificarlo cuidadosamente. No podía permitirse hacerlo mal. Robar las balas en la mesa del despacho de Greg sería fácil. El rifle estaba a la vista, en el armario con puertas de cristal, lo cual ya sería más difícil, pero si tenía paciencia podía encontrar la llave. Aquella noche después de cenar, mientras Greg y su madre miraban la televisión en el salón, Josh subió la escalera descalzo para no hacer ruido. Fue fácil encontrar las balas. Greg tenía varias cajas de cartuchos guardados en el cajón inferior de la mesa del despacho, pero la llave del armario no estaba allí. Josh seguía oyendo la televisión. En cierto momento, Greg se rió en voz alta y dijo algo a su mujer. Josh no pudo entender las palabras. ¿Dónde estará la bendita llave? se preguntó. El bebé dormía apaciblemente en un lado de la habitación. Josh miró en su dirección y vio que estaba tranquilo y haciendo ruiditos suaves al respirar. Josh intentó meterse una caja de cartuchos en el bolsillo de sus vaqueros, pero hacía demasiado bulto. Se la introdujo bajo la sudadera y la sostuvo con la mano izquierda, al tiempo que escudriñaba la habitación en busca de la llave. ¿Dónde la guardaría Greg? Abrió todos los cajones de la mesa del despacho, tan suavemente como pudo, observando cuidadosamente al bebé para asegurarse de que no se despertara. Supongamos que subo para controlar al niño. ¿Qué excusa podría darles por estar en aquella habitación curoseando en los cajones? Calma, se ordenó a sí mismo. Están en medio de un programa. Piensa, ¿en dónde podría Greg haber puesto la llave? No era un tipo con secreto. Seguramente que estaría en algún lugar muy obvio, como por ejemplo en esa caja de encima de la mesa. La caja era de madera y tenía una tapa tallada. Josh la levantó. Al principio no vio lo que estaba buscando, puesto que estaba cubierto por gemelos, tornillos, botones y monedas. Pero sí, allí estaba, una llave de brillante metal plateado. Seguro que esa era la adecuada. Josh la sacó y se la puso en el bolsillo, removiendo de paso el contenido de la caja para disimular la falta. Costaría más apoderarse del rifle, pero después de la escuela, cuando su madre estaba más ocupada con el bebé, tendría una oportunidad. Munch todavía estaba en su cojín y abrió los ojos cuando Josh entró en la cocina con la llave. Sí, voy a conseguir el rifle, murmuró. Tú no haces nada. Bien, menos mal que alguien se preocupa de Ace. La llave giró fácilmente en la cerradura y el hermano se oró con una simple torsión del tirador. Inmóvil, Josh paró, escuchando por si sonaban los pasos de su madre. ¿Cuál de los cuatro rifles será el adecuado? Se preguntó. Joshua, ¿qué estás haciendo ahí? Nada. Se le quebró la voz. Ella sabía que él estaba haciendo algo. Seguro que entraría y lo pescaría traficando con las armas.